según la historia el buque o barco oyanta fue fabricado por los ingleses en el año 1932 cuando llegó a puno fue armado en el artillero de guaje por muchos años navegó el lago sagrado cumpliendo diversas funciones y llevando vida y ayuda a los puntos más recónditos de la región hoy lamentablemente el oyanta se encuentra mal logrado y abandonado el representante de perú rey en puno nos confirma que el buque actualmente no está operativo porque su mantenimiento y reparación requiere un alto presupuesto ojalá las autoridades e instituciones aúnen esfuerzos y recursos para atender la recuperación del vapor oyanta y algún día lo volvamos a ver surcando las aguas del lago titicaca